hola amigos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal yo les voy a enseñar a cómo éste borrar publicaciones al mismo tiempo like comentarios y eso lo que tenemos que hacer es irnos a facebook puede ir a facebook light o facebook normal vamos a ir al facebook light primero una vez que están aquí ustedes van a ir aquí donde está a configuración van a bajar y van a ir aquí donde configuración y va a bajar y te van a buscar donde dice registro de actividad aquí usted puede encontrar buscarlo buscar el éxito entonces de acá el registro de actividad ahí usted va a ir a dice tus publicaciones hasta tus publicaciones se va a llevar a tocar aquí no dice administrar tus publicaciones tocan ahí y aquí es donde pueden borrar todas publicaciones al mismo tiempo ustedes para borrarlo todo tienen que darle aquí miren vendo dice seleccionar todo a causa expresión en allí y automáticamente se va a seleccionar todo y lo que tiene que hacer es que va a dar a quien dice mover a papelera eso se va a borrar automáticamente en 30 días a borrar el 30 días así dice pero ya las publicaciones no se podrán ver se mueven a papelera ya entonces una vez le dan ahí pues le va a dar ahí en donde dice mover a papeleras ahí como ven y ahí está ahí que se va a borrar en 30 días se van a borrar así que si quieres volverlo a desactivar ustedes pues le van a dar en desactivar que está aquí restaurar al perfil usted va a dar aquí y le van a restaurar el perfil o si no le van a seleccionar todo y también y le va a dar él restaura el perfil aquí si usted no quiere borrarlo se arrepiente bueno como ya debemos borrar todo ahí está muy bien nos va a borrar todavía ustedes quieren borrar también interacciones like que andaron un comentario usted va a dar aquí por ejemplo me gustas y reacciones donde tú has dado la en todas las publicaciones ustedes quieren borrarlo también le va a dar aquí en seleccionar todo y va a hacer lo mismo es si se va a borrar se va a borrar al instante se va a borrar automáticamente al instante se va a borrar las interacciones likes y reacciones se va a dar en eliminar yo no quiero borrar todo usted le va a dar ahí por ejemplo que le va a dar ahí en seleccionar todo se parece seleccionar todo me lo puede seleccionar esto va a dar eliminar se elimina al instante como ven si ustedes quieren borrar todos los interacciones de la isla pues le ponen seleccionar todo y que lo que tiene ser like reacciones y comentarios en con borrar todos y por ejemplo si usted le damos aquí le va a dar en comentarios ya le va a dar aquí en comentarios ustedes quieren seleccionan todo y le va a dar en eliminar y así estarán borrando likes comentarios y también las publicaciones en juego a qué tan pues guardar las actividades en las que te gestaron puedes eliminar si quieres bueno amigos como les dije tiene que buscar registro de actividad sus publicaciones y ahí le dan seleccionar todo o seleccionar fotos y vídeos aquí si quieres seleccionar o si no le da aquí en nuestras explicaciones le borras todo 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 automáticamente fotos y vídeos también inversión si ustedes quieren darle va a dar aquí y le va a aparecer selección de fotos y vídeos publicaciones y textos y más y si no pues le da aquí en administratas explicaciones y lo vas a borrar de una sola en que tocar ahí para que el título también fotos para etiquetar como entienden bueno amigos eso sería todos pueden entrar en facebook light o el otro facebook también pueden solucionar esto ya bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós amigos